Dependí uno, no es engañoso, es de los racionales de los dosis, ya estábamos trabajando más conmigo, pero todavía hay que estar bien. Es paciente, no es engañoso, no es catacioso, no se evitan, no es examar, no es interesado, no es desorden, no es desorden, no es desordenado, o es considerado como es desordenado, o es sacramento del orden, que se consagran a Dios con el sacramento del matrimonio, y es una consagración de anteriores y decimos en teología de todas, pero las mujeres son tierras pequeñas, si es la gran guerra injusta, salvaje en Ucrania, en el circo, y Karina, y el de celular, me podéis cambiar, no hay nada que esconder, así es Karina, ¿no? Los esposos son esta barra de celular, ¿no? Pero si no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema? Ya, es engañoso, cargas de leo, ya, no era el problema, a Hitler fue soberbia, y leo, además, porcentaje de la violencia. ¡Eres una que salta! Mónica se sonreña. La cara es certa de la monja, y entre todas las confianzas, pero... ... ... ... Gracias por ver el video.